Hola a todos, soy Javier Artis y en el vídeo de hoy voy a dibujar a Melo Moreno o Yellow Melo. Y bueno, ella es una youtuber, instagramer y ahora mismo también es cantante. Y bueno, ayer sacó su álbum Colors y por eso estoy haciendo este vídeo. Y la verdad es que es un pedazo de álbum que vamos. Son todas en inglés y las canciones son de muy distintos estilos, pero todas tienen algo que te atrapa y te engancha. Y bueno, como el álbum se llama Colors, quise reflejarla a ella, dibujarla en blanco y negro y el fondo en multicolor para que así destacara. Y bueno, ella dijo que el álbum se llama así porque cuando ella grababa las canciones veía un color en cada uno. Y bueno, utilicé los lápices Prismacolor para dibujarlo todo, también un lápiz Starlet. Y bueno, en la ciudadera puse el nombre del álbum y unas estrellitas alrededor y constelaciones para que quedara más, así más vistoso. Y bueno, el boli de Posca me ayudó muchísimo, lo recomiendo mucho. Y bueno, como pueden ver también estoy utilizando otra cámara para grabar y es una cosa que voy a hacer a partir de ahora para darle más jugo al canal. Y bueno, ahora se viene el fondo, que lo hice también con lápiz Prismacolor y para hacer el efecto degradado hay que mezclarlo muy bien, así que utilicé el lápiz Blender, o sea, un lápiz sin color. Y bueno, también puse su bloguito ahí al lado para que se viera. Y le puse con el Posca blanco manchas de pintura. Y bueno, espero que escuchen el álbum, que le den una oportunidad, que no piensen que a pesar de ser de una youtuber va a ser horrible, porque no, no lo es. Y bueno, espero que les haya gustado, que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que le den me gusta, comenten, activen la campanita y se suscriban. Adiós. Adiós.